Gracias por ver el video Lo que me está pasando y te quiero contar No pasa a diario y por eso debes de aprovechar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la ternura hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras, quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amore mío Te noto aún distraído y no puede pasar Y por si no estás entendiendo te vuelvo a explicar Es algo, es algo bonito y te va a encantar Yo que tú abría bien los ojos, oídos y demás Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la ternura, hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras, quítame el frío Amor mío, en tres palabras, quítame el frío Ya no sé de qué otra forma explicarte Que hoy no quiero tus versos Hoy busco tus besos intensos Sentirte, sentirte, amarte y tocarte Amor mío, hoy me gustas más por algún motivo Tal vez el mar se enamoró de la luna Y así la ternura, hoy no cabe en mí, hoy prefiero volar Amor mío, en tres palabras, quítame el frío Del cuerpo, el alma y el corazón Si me entiendes o no Dime, amor es mío Dime, amor es mío Dime, amor es mío Amor mío, en tres palabras, quítame el frío 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 Amor mío, en tres palabras, quítame el frío